Las autoridades buscan a toda costa evitar ritos satánicos en los panteones de Saltillo la próxima noche de brujas, Halloween. En el marco de la celebración de Halloween, el administrador del panteón Santiago, Alberto Alvarado, recordó que los ritos satánicos y actos de brujería están prohibidos en el cementerio. Cuestiones así de que vengan y hagan rituales, sí se llegan a ver, pero muy esporádicamente. Y eso que son cosas que hacen a espaldas de nosotros, escondidas exactamente. ¿Se han encontrado? No, pues lo clásico, el monito ahí amarrado, los alfileres, pero son cosas muy esporádicas. Por ello, exhortó a toda aquella persona que tenga interés en hacerlo, abstenerse, ya que además de que el panteón permanecerá cerrado por disposición oficial, también se contará con vigilancia permanente. Hay gente allá hasta el mero fondo del panteón, hay gente al poniente y al oriente, entonces no es muy fácil andar haciendo ese tipo de cosas. Y se invita a la población que se dedique a hacer ese tipo de cuestiones, que ni venga, no hay oportunidad. Con imágenes de Fernando Gutiérrez, para Telezócalo, Diana Martínez.